Government, Bonded Warehouse, destiladores unidos incorporados. No, porque hay que pedirle permiso. El guardia de seguridad. ¿Usted es natural de aquí? Sí, es natural de Pelleja. ¿Usted conoce la historia de aquí, de todo esto prácticamente? Conoco parte. ¿Parte de la historia? Porque yo cuando muchachos estudiaba aquí en la escuela de Pelleja. ¿Y su compañero, cómo se llama su amigo? Juli Montalvo. Juli Montalvo, sí. ¿También el rural de aquí? Sí. ¿Y entonces usted llegó a ver a trabajar aquí? No, yo no llegué a trabajar en el país mío. ¿Pero llegó a verla cuando estaba en función? Sí, yo era niño cuando estaba la zafra aquí. ¿Y cómo era que se elaboraba? Bueno, esto aquí era un proceso, porque aquí la caña, pues, una la cortaban y otra la quemaban. La quemaban. Entonces, aquí mismo estaba la grúa. Aquí mismo. Y entonces, de aquí mismo, levantaba la caña, los paquetes de caña con la grúa y lo tiraban en el trot. Y entonces, pues, yo me recuerdo que el cuñado de él tenía un trot y él es el que la llevaba para... Cafeteaba. ¿Y cómo se llamaba el cuñado? Miguel Ortolaza. ¿Y cuál es la diferencia de la quemada y la no quemada? Porque lo que viene pasando es que la quemada salía limpia. Entonces, la otra, pues, salía con toda esa hoja acero y todo. Oh, I see. Sí. Cuando tenían prisa de cortar la caña, pues, entonces, lo que hacían la quemaban. La quemaban, sí. Pero tenían que molerla en par de días, rápido. No, se llevaban rápido. Sí, porque para que así no perdieran, perdieran el dulce. Sí, entonces, pues, aquí había una grúa. Y hacia allá, aquel lado también, donde había una quebrada, también había otra grúa. Porque aquí la molían antes de Cianjón también, con caballito. Sí. Y entonces, o sea, que de aquí la transportaban ya en el jugo o... No, 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 en paquete. Oh, en paquete. En mazo. En mazo. Pero era como una estación de transporte, o sea, la traían aquí, de aquí la llevaban a la central. No, aquí la paqueteaban, como le nombra. ¿La limpiaban? La limpiaban, entonces la echaban en el tró y se la llevaban para allá. ¿Aquí no la molían caña? ¿Eh? ¿No la molían aquí? No, no, no. Pero al principio, pues, este... La molían, la molían. ¿Dónde sacaban las mieles? Por eso. La molían aquí primero. Sí, todo eso, como aquí alimentaban también los animales con las mismas, las pachas de la caña. Ah, ok. La molían aquí también. Mira esa. Y entonces tenían una fábrica de ron. Sí, la dice bestilería. Sí, sí. ¿Y cómo era el nombre de ron? ¿Están los españoles? ¿No queda para ahí un poquito? No, a ver, hermano. Si lo haces, mijo, ni quien se lo tome. Debe estar la añejo, o más de eso. Con huelelo una más de marido. Esto era... Esto era, ahora mismo, esto está en una condición... Yo me decía que tenía el primer palajón a los ocho años. Esto era un pueblo. Sí, esto era un pueblo. Esto aquí, aquí venían de otros sitios. Aquí vendían ropa, vendían zapatos. Vendían, traían los panaderos, traían el pan aquí a... A venderlo. A venderlo y... O sea, que había muchas casitas por aquí... Oh, sí, sí. De los que trabajaban aquí. Era un pueblo. Ah, mira eso. Esto, los viernes especialmente, se... Los viernes. Como una plaza, ¿no? Los viernes. Aguartó por jugar gallo. Sí, como una plaza, ¿no? Aguartó por jugar gallo. Esto, uno como el pa y mío, tenía que esperar, por lo menos hasta las ocho de la noche aquí, esperar que le pagaran, no dinero, un vale. Un vale. Un vale. Un vale, entonces estaba ahí un negocio, dice, Don Titi Quiñones. Sí. Entonces él iba y ese vale lo gastaba. Entonces había veces que nosotros, las nueve de la noche, todavía no comíamos nada, esperando que él llegara. Una dispensa. Sí, pues entonces en aquel tiempo la manteca era... En hojas de malanga. Sí. Guau. En hojas de malanga. Guau, sí, tú también la entrellás a tu casa así. ¿Qué yo me acuerdo de eso? Tú te criaste con eso. Muchacho. No le hagas caso, no le hagas caso. Pero legalmente se bebía una felicidad. Y no eso, la hoja de malanga, cogían los verdes más chiquitos, se lo estaban así. Sí, sí, como no, no, no como ahora que todo viene pasado ya. Ahora no, antes no, en hojas de malanga y en bolsas de papel. Sí, yo me acuerdo que tomaba agua en la hoja de malanga, llevamos los conitos. Y lo bueno que era... Ah, qué rica era, ¿no? Sí, cuando se metía esa quebrada uno, esa ambua fría. Fría, limpia. No, pero la hoja de malanga la usamos porque si acaso había una emergencia. No, 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 pero ese es tu, tú sabes la hostigas. La virabas. La primera vez se equivocó. Se equivocó. Se han cambiado todo, todo, todo. Ahora lo que uno come es porquería, es basura que le hace daño, le da cáncer. Así es. Todo enlatado. Todo enlatado. Antes todo era de la vieja, Zazaco. Sí. Eso es correcto. Ahora nadie, ahora nadie, pero es que nadie sienta, nadie le gusta hacer palas ni nada. Y antes el viejo mío, nosotros, el viejo mío que tenía seis cuerditas allá arriba, eso tenía esa finca que eso... Sí. Wow. Batata, yuca. Batata, yuca, tomate y todo. Yalcilla, calabaza. Todo era de la vieja. Sí, todo lo que uno comía era natural, prácticamente. Natural, natural. Pero esto era lo más lindo, lo más lindo. Sí. Esto es bueno, cuando aquí se reunían a cobrar, que llegaran los sábados. Sí. Esto era lo más lindo. ¿Pagaban en cacho? No, no, en bale. O bale. En bale. En bale. O de... O de... O de julio, o bale. Las pesetas, aquellas que eran de... Las pejas. Las pejas. Las pejas. Oye, ¿tú te acuerdas de eso, eh? Sí, esto era de ese tiempo. Yo no fui a la universidad, pero estudiaba. Sí. Sí. Yo me acuerdo de los bellones. Yo me gradué de la universidad. Yo tengo un doctorado en la universidad de la vida. De los plátanos. De la vida. Del café de los plátanos. Sí. Ay, ay, ay. Wow. Nosotros se convertían aquí en una plaza de actividad. Entonces, ¿esto pertenecía al gobierno en ese entonces? No. ¿O era privado? ¿O era privado? ¿O era privado? Sí. Españoles. Es privado. Ah. Yo pido que eran los valdiviesos, pero los viejos. Sí, sí, sí. Los antiguos. ¿Ese apellido todavía suena? Sí, todavía está sonando. Sí, los valdiviesos. Hay que tomar. ¿Valdiviesos y traviesos? Aquí viene mucha gente. Casi todos los días vienen aquí muchachos de la universidad. Personas como ayer que vinieron dos personas ya adultas a sacarse trato de todo esto. Mira esto todavía. Ah. Esto fue parte de la historia. Esto estuvo funcionando hasta los cincuenta y algo, ¿verdad que sí? Sí. Como los cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco. Yo nací en el sesenta y cinco. Que la guinaron por no tuvirle un millón a los trabajadores. Sí. Por no tuvirle un millón a la gente que se guarda aquí.